Han cruzado nuestras fronteras y es ahí que podemos ver que es estrella. Nuestra cultura, hay grandes profesionales y de eso nos alegramos de gran manera. Mujeres, vamos a recibir también a la señorita María. Ahí está la bolsa bombada de mis copos con algo, no es una cuarentena. Las alcoñabas y en los más a la insta locura regularmente la costumbre de nuestros primeros abuelos se refieren a ritos y símbolos. Como el humo de las canelas, tocotes, la sangre de chumivamente, reviviendo tiempos vidos. Y en familia estamos disfrutando de este evento. Si esto no es fiesta, ¿qué será entonces? Pero en esta hora de la noche vemos que el pueblo, Santa Cruz y Almos, está de Salis, que ha habido el formato de mis princesas y un mago de Chirapul. Y la gente nos regaló esta hermosa tierra en que me dijo, queremos cuidarla y protegerla. Ahora, hagamos todo lo necesario para conservarnos. La mañana, 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 hagamos todo lo necesario para conservarnos. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, María, Domingo, Mateo, Lorenzo, su presentación es... Cancabi, Mismam, Aton, Andrés, Domín, Paulo, Mateo, Juan y Tuch, Elena, Martínez, Lorenzo. Cancabi, Mismam, Atlas, Andrés, Domingo, Mateo, Juan, y Tuch, Elena, Martínez, Lorenzo. Ella es María Santa Martínez López. 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 ¡Muy bien! De esta manera hemos presenciado el ingreso de nuestras seis candidatas aspirantes. Ella es María Santa Martínez López. Ella es María Santa Martínez López. Ella es María Santa Martínez López. Ella es María Santa Martínez López.